Yo lo sé, después de ti, enamorado, muñequita, anda, déjate llorar Muñequita, sabes bien que yo te quiero, que eres todo para mí, mi potenciano Muñequita, mi amiguita, soy encantadora, ay, ay, señor, yo te doy mi sinceridad Y en vez de llanto te doy mi sinceridad Mi amor de las bodas, cada suerte ¡Eh! ¡Aló, recita! ¡Eh! Un saludo para Fer, Castor y Company Que nos acompañe esta noche, que está transmitiendo en vivo el Ugande, que anda por ahí El gran amigo Ugande, con mucho cariño, con toda la recita Que nos acompañe esta noche, esperando que la estén pasando de lo mejor Toda la recita, a ver, acérquense, vamos a dialogar, qué canción quieren Loco X, les complacemos con mucho cariño y siempre Continuamos, continuamos esta noche, esperando que la pasen de lo mejor ¡No lo grande! ¡No lo grande! ¡No lo grande! ¡Adiós! Ya volaste de mi cariño y de mis amores Ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Y aunque sigo y pienso en ti Y con mi despedida Me dedico esta cumbre a ti Y yo ando navegando Y aunque sigo y pienso en ti Y con mi despedida Me dedico esta cumbre a ti Vas jugando por un camino lleno de espiral Que tu destino te lo mandó Va morena entre la tristeza Y renegando por esta tarde que te tocó ¿O te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala Que ya muy poco lo pagarás? Te burlaste de mi cariño y de mis amores Ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Y aunque sigo y pienso en ti Y con mi despedida Me dedico esta cumbre a ti Y yo ando navegando Y aunque sigo y pienso en ti Y con mi despedida Me dedico esta cumbre a ti ¡Ey! 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 con Fer Castor y la compañía Compre y la música 100% en vivo esto es Grupo Mr. Gallo ¡Vamos! ¡Juny! Y las margaritas en mi mundo ¡Juny! ¡Juny! Desde el cual la arena te llené de besos sin hacerte ríe y sé que sintieras que sólo tú eras que me hacen venir y me puso risa y me acabó la brisa y me acabó la brisa y me acabó la brisa y yo de contento tomé mi guitarra y me hacía cantar el corazón me cogió a ver que tus ojos y yo no volcaba por aquella canción que no sé saber para ti cantaba y tu cara se volcaba en caballa porque bueno la quise sacar pero querer tocar y no me equivocaba lo hiciste yo me aclaré en la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas, por un recuerdo te va a hallar Yo me haré la mirada, y no te dije nada Mientras yo te contaba, yo creo que acordaba, si yo sin saber Que contaba, nadie te acordaba, yo no pude entender El corazón me dolió, por el que en tu sol, ella te acordaba Fue por aquella canción, que yo sin saber, para ti cantaba Y tu cara que bocada, se vayan, de bueno la quise sentir Pero al querer tocarla, no me equivocaste, me dijiste ver Yo me haré la mirada, y no te dije nada Era que tú llorabas, por un recuerdo te va a hallar Yo me haré la mirada, y no te dije nada Mientras yo te contaba, yo creo que acordaba, si yo sin saber Mientras yo te contaba, yo creo que acordaba, si yo sin saber Ay, quedó, ahí quedó la melodía de Recuerdo de Ayer Mucho cariño para toda la recita Para toda la recita que nos mandó, este, por Facebook Este, las melodías que querían escuchar Aquí hay unas de las que nos pidieron, si el tiempo nos da Con mucho cariño, vamos a conversar a todos Con mucho cariño para todos los amigos que Para toda la recita, acá que al lado derecho Con mucho, con muchas gracias Miguel Ahí está, toda la recita para el camarada aquí que está tomando video Y toda la recita, para todas las amiguitas Y esa porra que trajimos A eso, la porra, la porra Para Fernando y para Eric Para Sheila, Carlos Oliva, acá Para Isis, Arely, Miguel, que nos acompañan esta noche Saludos Vamos a mandarle para Lugalde, que anda por ahí Perdido, mi compadre Lugalde, para Huicho Para Corina, claro que sí Toda la recita que nos acompaña para el club de Mr. Gallo Las pollitas de Mr. Gallo, acá en Nuevo Laredo, Tamaulipas Para Virginia y Covita, que nos acompañan allá en Nuevo Laredo Que no pueden venir El club, número uno Las pollitas de Mr. Gallo Continuamos Un traguito Compadre Pacho Ay, yo no dice que yo soy un borrano Pero si me tiro a mí no me gusta el ron Ay, yo no dice que yo soy un borrano Pero si me tiro a mí no me gusta el ron Porque una pista conmigo para el baño Siempre llevo pavo, charanga y acordó Porque una pista conmigo para el baño Siempre llevo pavo, charanga y acordó Es que me ven, que me vengo callando Y es de ese modito amar que yo tengo Es que me ven, que me pare una caiga Es de ese modito amar que yo traigo ¡Condorín! Traiga tu refresco No, 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 no Está cerrado Está cerrado Yo estoy asegura que no me voy a retreatar Por ti me he bistor con loco bar Yo estoy asegura que no me voy a retreatar Por ti me he bistor con loco bar Pero si me tiro a mí ya casi me su contaminated Lo que no me gustan mientelo tomar Pero si me tire lo que tú me salgas Lo que no me gustan mientelo tomar Es porque me ven, que me vengo callando Y este es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven, que me pare y no caigo Este es el modito de andar que yo traigo ¡Eh! Y quien no lo sepa que esto Es porque me ven, que me vengo callando Y este es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven, que me pare y no caigo Este es el modito de andar que yo traigo ¡Tacuachí! Y que no lo sepa, ¿verdad? ¡Omífer! ¡Fernando! ¡Bueno, amigo rico! Para mi compadre Fernando, sobrino de Armando Olesa, como no, del gallito, como no, de mi compadre Armando Olesa y hasta Houston, para San Antonio, por allá. Y para Lalo también, en el Sanctio, hasta el leve de compañía. Para todas las recetas que nos vienen a acompañar de acá, de Cerralbo, de acá de Teherán, de Villa Santiago, todas las recetas que nos acompañan, que nos mandó Fakes, que nos mandó ahí una solicitud de una melodía. Como no, estamos tratando de complacerlos, este, a veces el tiempo no nos ayuda, pero, ¡algo bueno! ¡Continuamos! Una piedrita para el niño zapato. ¡Ay! ¡Vámonos, cara! ¡Vámonos! 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 Ten un rato agradable, olvidarnos de nuestras penas, de los problemas, porque casi todos tenemos problemas, pero es un relajamiento hoy esta noche con sus amigos de Mr. Guy, esperando que les guste. A todos, a todos, con mucho cariño. ¡Continuamos! Esto sucedió en California, California. Ponle ventanas a tu casa, ¡colonica! A mí ya acabo, uno se muere y nada se lleva. A mí ya acabo, uno se muere y nada se lleva. Estás pensando que si mañana te mueres, te vas a llevar al cielo y le gracias a tu belleza. Estás pensando que si mañana te mueres, te vas a llevar al cielo y le gracias a tu belleza. Estás equivocada. Estás equivocada. Mañana te mueres, te vas a llevar al cielo y le gracias a tu belleza. Eres bonita, 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 eres bonita. Estás equivocada, estás equivocada, mañana no eres bella y nada te debe tener Eres bonita, eso es muy cierto y pa' que negarlo Eres bonita, eso es muy cierto y pa' que negarlo No se te olvide que la bella se se acaba, que nos acabó el amor que hoy te estaba dando No se te olvide que la bella se se acaba, que nos acabó el amor que hoy te estaba dando Estás equivocada, estás equivocada, mañana no eres bella y nada te debe tener Estás equivocada, estás equivocada, mañana no eres bella y nada te debe tener ¡Ay, Wicho! Estoy a la chiva ¡Eh! ¡Madre! Gracias, gracias Eso Vamos a seguir con algo instrumental Un poquito para Para que sigan divirtiendo esta noche Esperando que la pasen de lo mejor, amigas y amigos De aquí de Una melodía que nos está solicitando Un buen amigo Rigo Claro que sí, para él Gracias, Rigo Gracias, compadre, por venir, ya sabes Para todas las recetas, para todas las damas Todas las familias que están aquí, con mucho cariño Hoy siempre, Mr. Gallo Y aquí volvemos a estar otra vez ¡Continuamos! ¡A Mateo! ¡Quizapadrito! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.